Les habíamos hablado de calidad de vida y viajar tiene que estar dentro de ese espacio, ¿no es cierto? No solo por un tema de conocer, de saber, de visitar, sino porque cuando uno toma otros aires, uno siente que descansa, que se proyecta, que puede vivir mejor. Un buen viaje más bien acompañado o en soledad tampoco es mala idea. Es decir, lo importante de este bloque es que centremos el tema del viaje como un espacio que nos puede llevar a una mejor calidad de vida. Y Rolly Valdivia sabe de esto, pues. Él es director de la web viajera Explorando Perú y un viajero empedernido. Rolly, ¿hace cuántos años que viajas? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Viajando exclusivamente, como ya parte de mi trabajo y de mi vida, en los últimos 15 años. 15 años. He viajado antes, pero digamos exclusivamente en los últimos 15 años. ¿Viajas solo, Rolly? Sí, a veces, muchas veces viajo solo, en otras veces me encuentro ya con amigos que tengo o con colegas, periodistas, cuando a veces hay actividades, digamos, grupales, ¿no? Pero viajar solo, tú lo comentabas hace un rato, es una experiencia que yo recomendaría que aunque sea una vez en su vida lo hagas, ¿no? Estoy pensando que hay gente que debe estar diciendo ¡Ay, qué aburrido viajar solo! No, nada que ver. No tienes con quién hablar, pero no, no es cierto. Hablas contigo mismo. Sí, señor. Empezando por eso. Que es una conversación importante. Es importante. Y todas las decisiones que tomas en el viaje las haces tú, lo reflexionas y a mí me gusta eso, ¿no? A mí me gusta también a veces viajar un poco con la carta abierta, digamos, para salirme de la ruta que supuestamente tenía prevista y todas esas decisiones, tomarla tú mismo en el momento del viaje es bastante interesante. Y viajar solo, incluso aunque de repente no converses con mucha gente, el simple hecho de estar solo y en algún momento toparte con alguien que comienzas a hablar te va cambiando la perspectiva. Seguro. Bueno, voy a ligar lo que dice Rolly con el cine. Hay una película que se llama Alma Salvaje en este momento, protagonizada por Reese Witherspoon, que habla de una mujer que viaja sola por el desierto con su mochila y no saben cómo comienza a cuestionarse y a mirarse a sí misma. Y es una mirada bien interesante. Pero bueno, en fin, este es un paréntesis. Rolly, ¿cuándo esto se convierte en negocio? A ver, te explico. Yo soy periodista, yo trabajaba en un medio y poco a poco comenzaron a salir comisiones de viaje y a finales del año 2000 yo decidí terminar con las comisiones locales para dedicarme solamente a trabajar por mi cuenta en temas de viaje. Cuando empecé sabía muy poco de cómo trabajar solo, siempre había trabajado en una empresa, no sabía cuánto se cobraba, cómo uno contactaba con los medios, pero mis ganas de viajar eran tal que decidí aventurarme pensando que si en 5 o 10 años me iba mal, por lo menos iba a tener el consuelo de decir, yo intenté hacer lo que quería hacer. Por supuesto. Y nadie te quitaba lo bailado además. O llegar a los 70 años y decir, ¿por qué nunca lo hice? Así es. Entonces me decidí, no es fácil porque no hay tampoco muchos medios que publiquen reportajes o crónicas de viajes que son lo que yo hago, no hay mucho mercado, de repente a veces la paga no es muy buena, pero yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, y tú estás hablando de este tema, tu calidad de vida es mejor. Así de repente hay algún tipo de tropiezos que siempre los hay, pero tu calidad de vida siempre es, siempre hay algo que te impulsa, ¿no? Y uno se siente más cómodo, más tranquilo, a veces yo veo con otras personas que están más o menos de mi vida y digo, yo me veo más joven, no será por lo que viajo, ¿no? Seguro. Ese tipo de cosas te recompensan la inseguridad que hay a veces en el aspecto de conozco. De acuerdo. ¿Quiénes compran tus crónicas? ¿Cómo se negocia? Yo publico en diferentes medios, acá por ejemplo en el Perú, digamos, en la actualidad estoy publicando con el diario El Peruano, publico con la revista Vamos del Comercio en algunas ocasiones, cuando me solicitan, estoy publicando con Rumbos y La República en una página que sale los días sábados que se llama De Viajes, y también publico un par de revistas extranjeras, ¿no? Aparte de eso, como hago fotografías, también negocio, digamos, vendo mis fotografías para algunas editoriales, libros o quien me la solicite, que no para páginas web, que ahora también está un poco de moda, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi lucha. Lo que estoy haciendo últimamente también, aprovechando la experiencia de viaje, es un poco dictar talleres de redacción de crónicas de viaje, ¿no? Para que la gente que cada vez esté empezando a viajar más tenga mejores herramientas a la hora de relatar sus historias de viaje, ¿no? Porque los espacios estos del Facebook, las redes sociales, están haciendo que la gente cuente un poquito más sus viajes. De acuerdo. No se lo cuento realmente si no se reciben. Es verdad, es verdad. Estoy incursionando en el dictado de talleres de crónicas de viaje también, ¿no? Oye, Rolly, ¿y hay quienes estresan antes de viajar e incluso cuando viajan? Que si el avión va a salir bien, que si la maleta va a llegar, en fin, ¿no te estresa viajar? No, realmente ya no. Más o menos yo ya tengo en mi cabeza qué es lo que tengo que llevar en la mochila, entonces rara vez me olvido algo. Y lo único que sí siempre hago es llegar temprano al aeropuerto, al terminal del bus. Esa es mi única preocupación, no porque el bus me vaya a dejar, sino porque para cualquier cosa, no sé. Eso es lo único, ni siquiera atención, pero es algo que siempre hago. ¿Qué nunca falta en esa mochila, Rolly? Bueno, como periodista nunca falta la libreta y la piscina. La libreta y la piscina. Aparte de la cámara fotográfica. Y por ahí siempre un librito también, ¿no? Para ir leyendo, sobre todo cuando viajo solo, ¿no? Claro. Que vas a pasar de repente varias horas solo, entonces siempre es bueno. Bien acompañado de un libro. Sí, sí. Y la libreta es básico, ¿no? Para apuntar ideas sueltas nada más que después a la hora de redactarte sirven bastante. De acuerdo. ¿Un viajero qué disfruta? ¿Del camino o de la llegada? Yo creo que disfruta de las dos cosas. A mí particularmente el camino también me llama la atención. A mí me gusta viajar en bus, por ejemplo. ¿Ya? Me gusta viajar en bus. ¿Para ver el camino? Incluso de noche, porque me permite mucho pensar. Cuando estoy en un bus pienso bastante. Y pienso cosas interesantes y a veces pienso tonteras. Pero voy pensando. Voy elucubrando. Se me han ocurrido buenas ideas en el bus. Y el llegar es como que ahí recién empieza la aventura, ¿no? Entonces yo siempre que salgo de viaje no tengo la certeza de qué es lo que me va a pasar. Y eso también es algo que a mí me gusta. Porque yo puedo tener un plan de viaje, pero no sé qué va a suceder realmente. Voy a conocer a alguien. De repente voy a ir a un lugar que no pensaba ir porque alguien me lo recomendó. Va a llover. Me puede pasar alguna anécdota que nunca me había pasado. No sé. Entonces esa incertidumbre es la que, incluso cuando voy a sitios que ya conozco, me hace seguir manteniendo las ganas de ir porque sé que siempre va a pasar algo distinto. ¿Un viajero tiene que tener la predisposición de estar abierto para los demás cuando viaja o puede ser un viajero ermitaño, solitario, encerrado en sí mismo? Yo hago las dos cosas. Hay viajes en los que me ha sucedido por diversos motivos. No sé. No lo podría explicar muy bien en el que yo me he encerrado mucho. Lo cual de repente no encaja con la labor que yo hago. Porque yo voy a hacer una nota, voy a escribir. Necesariamente tengo que contactarme con la gente para recalcar la información. Pero lo hago lo mínimo posible y lo demás me sirve para reflexionar. Y en otras ocasiones, en las situaciones son muy expansivos. Entonces, como que varío. Creo que depende mucho de mi estado de ánimo y el momento y lo que me está dando el viaje en sí. De repente son panoramas que me llevan a pensar más que a conversar. Y prefiero quedarme sentado en un sitio un buen rato mirando el paisaje a buscar conversación con Galicia. Entonces varía mucho. 15 años viajando, muchos de ellos por el Perú. ¿Esto te ha confirmado que la gente es buena, Roli? Eso es algo que yo siempre digo. Siempre dicen, no, los peruanos somos así, los peruanos somos asados, somos flojos, medios vagos, relajados. Y yo digo, yo después de haber viajado no creo que sea tanto así como se cree. Yo sigo pensando que la mayoría de la gente es buena, por decirlo de una forma sencilla. Es buena, por naturaleza. La mayoría de la gente es buena, es solidaria, pero también hay que saber cómo llegarle, ¿no? Porque si tú vas con una actitud prepotente, con una actitud como que de repente vas de la capital y te crees que eres el que sabe todo, entonces la gente te va a mirar con respeto. Hay muchos limeños que viajan al interior creyéndose el dueño del país, ¿no? Sí, hay mucha gente que dice que los peores viajeros son los limeños, ¿no? Ah, mira. Entonces, porque tienen ese trato, de repente, que se creen un poco superiores, ¿no? Entiendo. O no están tan dispuestos, de repente, a compartir los temas culturales, a aprender los temas culturales, no son más cerrados. O buscan excesiva comodidad que en lugares que no hay excesiva comodidad, porque no ha llegado todavía, digamos, el turismo en gran cantidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero es que por un viajero eso tiene que ser muy claro antes de partir, ¿no es cierto? Uno tiene que saber muy bien a dónde está yendo y qué va a encontrar. Lógico, ¿no? Entonces, a veces hay un problema también con las agencias de viajes que no te pintan bien la cancha, por decirlo, en cierta forma. Te entiendo. Entonces, el viajero encuentra algo que no le habían dicho en la agencia y con justo derecho, en ese caso, que está pagando un servicio, reclama, ¿no? Pero, yo creo que más allá de eso, uno siempre debe estar dispuesto. El viaje, parte del viaje es esa. Ver qué pasa, pues, ¿no? De repente no hay las comodidades que tengo en mi casa, por eso también de repente he viajado, ¿no? Para descubrir cómo viven otros compatriotas, en este caso, ¿no? Entonces, siempre hay que adaptarse, es un poco mi filosofía de viaje, hay que adaptarse a lo muy cómodo, al Hostel Cinco Estrellas, como a dormir en un tablo. Así es, como a la carpa, por supuesto. Que he pasado por las dos situaciones. He pasado por las dos situaciones y en la dos yo puedo decir que me he sentido bien. De acuerdo. En la medida de lo posible. A un viaje le viene bien un huay que te bloquea una carretera, una manifestación donde se cierran vías, una tormenta que te deja empapado hasta la última prenda de la mochila, digamos. El viaje se enriquece con esas cosas, ¡ah! Es una molestia. Yo creo que depende de lo que estás haciendo en ese viaje. O sea, si estoy retornando y estoy muy apurado y sucede uno de ese tipo de cosas, yo me voy a molestar. Maldición, claro. Pero una lluvia, por ejemplo, de repente en una caminata, que en el momento tú dices que fastidia, pero después cuando te pones a evocar ese momento, o cuando en mi caso ya tengo que contar la historia, ese es un material bastante rico. Claro. ¿No? De repente, como tú dices, es una pequeña manifestación, pero que no te has quedado tres días, ¿no? Te has quedado un par de horas, de repente, ¿no? Es una anécdota. Es una anécdota y después lo pintas como una anécdota, ¿no? Entonces hay cosas que en el momento te fastidia, pero que a la larga terminan siendo a veces hasta los recuerdos más presentes de ese viaje, ¿no? Y a mí eso de la lluvia, el granizo, me ha pasado varias veces, ¿no? Y después, a la hora de escribir mis notas, las notas yo creo que han salido mejores precisamente por ese tipo de detalles, ¿no? Dime un lugar del Perú donde te hayas quedado con la boca abierta, Roli. En realidad son varios y siempre que me preguntan eso se me hace difícil, pero ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente, cuando has hablado que me has quedado con la boca abierta, se me viene a la mente la zona de Noriahu y Escochas, que es más arriba de Lunaguaná. ¿Aquí no vas? Sí, cerca. Es un poco complicado el camino para llegar, ahora ya hay carretera, pero ahí hay unas cascadas, unas caídas de aguas que son realmente impresionantes. Varias caídas de aguas del río Cañete, que yo no recuerdo haber visto un paisaje parecido acá en el Perú, me puede estar equivocando, no conozco todo el Perú porque el Perú es demasiado grande, pero lo que yo he visto, esas caídas de aguas que están cerca, pasar al pueblo de Huancayo son impresionantes. Y el color del agua y todo lo demás, ¿no? Y la forma como está más o menos encañonada, porque hay los cerros y están las caídas de agua ahí abajo, tú la ves desde arriba. Fantástico. Es una cosa impresionante, pero lugares hay un montón. Varios y miles, por supuesto. Hay un montón, entonces eso es lo bonito. Hay dos destinos cercanos en Lima para visitar. En esta temporada de verano, hay un destino que es bastante clásico, que casi todo el mundo va y que yo siempre recomiendo porque es cercano y no es muy caro, que es Luna Guaná, que es una experiencia que puede hacer deporte de aventura y todo lo demás. Y yo recomendaría ahora que estamos en playa, de repente la zona de Guarmey, en la costa de Ancash. Es una zona playera que va a poca gente y es una zona playera bastante bonita. ¿De playas bonitas? De playas muy bonitas, muy bonitas, que uno puede caminar, irse de una playa a la otra, hay playas que parecen piscinas. Es interesante como para ir a explorar. ¿Y nadie las ha descubierto? Dentro de toda la costa de Guarmey hay una playa que es conocida, que es Tuquillo, pero todas las demás todavía siguen, son conocidas pero no es el destino playero, pues la gente se va, digamos, más al norte, se va a Máncoro, se va a Lugurno, entonces no hay todavía gran cantidad de gente, entonces vale la pena dar la etapa y caminar. Lo que ha valido la pena, Rolly, es tenerte en el programa, muchas gracias. Es muy interesante tenerte con nosotros. RollyValdivia.com para quienes quieran leer tus textos. Así es, parte de mis textos y mis fotografías están en esa página, si no pueden buscar en Google y va a salir más cosas todavía. Fantástico. Escríbanle a Rolly además en la página web y cuéntenle de algún otro destino que quizás él no conozca, aunque no lo creo, lo dudo. Gracias Rolly, encantado. Muchas gracias, hasta luego. RollyValdivia, viajero empedernido y periodista y fotógrafo y escritor de unas crónicas de viaje.